Aquí estoy, yo ya les hice mi recorrida, solo falta que ustedes se acerquen. Amigos, desde aquí me voy a despedir hasta mañana, los voy a encontrar mañana miércoles feriado, supongo desde el piso para hacer un nuevo capítulo de Vivo en Argentina. Muchísimas gracias a todos y será hasta mañana si les parece. Gracias, trae regalos.